¡Hola genita! ¿Qué has hecho? ¿Ubri o qué? Ah, también utilizas OBS Studio, ¿no? ¿Y por qué no utilizas el OBS, tío? Ya, pero te juro que la calidad... ¿No has visto la calidad que tengo yo de emisión? Es buena, tío, es súper buena, tío. Sí, lo tienes... Ya, 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 ya lo estoy... Pero... Aquí lo puedes tocar un puño, un puño de cosas. Yo, por ejemplo, tengo intro, directo, pausa, final, ¿sabes? Y dentro de ahí, pues, todo, todo. ¿Pero cómo...? ¿Tú ves que lo ves pequeño, lo que vendría a ser el juego? ¿Lo ves pequeño? O sea... Lo puedes hacer más grande, ¿eh? Yo veo... Yo veía pequeño tu ventana del juego. ¿Cómo ve mi ventana del juego? O sea, lo que se veía del juego, lo ves pequeño, ¿no? O sea, ahí donde se veía en el recuadro al lado de la cámara, ese, se veía pequeño. O sea, tu cámara se veía bien y luego la pantalla del juego se veía como en pantalla pequeña. Es como si te faltase, por ejemplo, algún marco o algo, ¿sabes? No, bueno, es porque... Digamos que es como muy lejos, ¿sabes? O sea, lo tengo que... Lo tengo que agrandar. Exacto, sí. Es como que tienes que agrandarlo para ponerlo en completo. Espera, dame un minuto. Claro. Que estoy viendo que no se muera la cosa esta. Vale. Yo creo que ahora funciona. En plan, lo he cerrado antes todo y lo he abierto todo y digo, a ver, ¿qué hago en esto? A ver, y voy a cerrar el Animal Crossing. Que tenía el Animal Crossing. Voy a subir esto arriba para tenerlo controlado. Para ver si peta o no peta. Que a lo mejor también ayuda a que no esté la capturadora enchufada. Esto lo pongo aquí. Vale, en teoría... En teoría está funcionando bien ahora. Vale, no, ya me está marcando... Joder, ya me está marcando que no funciona. Ay, de verdad. Es que ¿sabes qué pasa? Que creo que es porque he subido antes un vídeo a YouTube. Y se ha ido todo un poco a la verga. A ver, agregar... No. A ver, esto lo voy a apagar. Apagamos esto y nos vemos esto. Entonces, la Switch ya no va a estar pillando. Es la webcam. Es como que esto va petao. Va petadísimo. Vale, creo que ha sido quitar la capturadora. ¿Sí o no? Si no, este va directo, va a ser una F y lo voy a apagar y fuera. Yo me voy a poner en directo, ¿no? Yo me voy a poner en directo si funciona, si le da la gana de funcionar. Porque me da a mí que no. Fotogramas omitidos detectados 25% los dos últimos minutos. Es como que va un poco con lag, ¿sabes? Y es lo que quiero ver, que no quede como petao. A ver con el fondo de pantalla. Bueno, a ver. ¿Qué vas a ir? ¿A de Carri o...? Sí, quieres que vaya yo al del Curri. Al del Curri. Venga, va. ¡Ah, del Curri! Hola, Estef. En acción. ¿Sabes que me he comprado... Una figurita de One Piece? ¿Te has comprado una figurita de One Piece? ¿Sabes que me he comprado yo una figurita de la ARI? Pues me he comprado una figurita de One Piece. ¿Cuál es? De Caído y Luffy. Uh, ya me la enseñarás. Muy guapa, muy guapa, muy guapa. ¿Pero la tienes ya en casa? No, me tiene que llegar. Pues ya me pasará fotos cuando te llegue. Tiene de Japón, eh. No sé, tío. No me fío mucho. ¿Pero dónde la has comprado? Por internet la compré. ¿Pero en qué web? Mira. Aún no estoy en directo. ¿Tú qué vas? ¿Abrindo y cerrando el directo? ¿Tú que a dos por tres? No, ahora tengo en pausa. ¿Pero tú no me escuchas? ¿Tú me escuchas ahora en el directo? No, porque lo tengo cerrado el tuyo, porque si no el mío se muere. Bueno. Porque creo que ahora el mío está funcionando bien. Cuando juegas al animal no me llevo bien con LOL desde que me banearon. LOL, te banearon del LOL. Vale, ahora creo que el directo está funcionando. Me lo voy a dejar aquí para tenerlo controlado. Urogami.com se llama la página. Ah, ya sé qué página es. Buah, pues las de esto en teoría son buenas. Bueno, veo que de vez en cuando se peta un poco, ¿eh? Eso os digo. O sea, que hoy el directo de hoy va a ir un poco petado. Porque no sé, está un poco subnormal esta cosa. No pasa nada. Yo también voy a poner ahora el directillo. Ahora cuando esté todo bien, todo chido. Tú, alegre. No sé si me escuchan los que están ahí mirándote a ti. Sí, en mi directo te escuchan porque graba el audio de mi escritorio. O sea, que escuchan todo. Perfecto, perfecto. O sea, igual que a mí, ¿sabes? Sí, hay que tener que banear. Haremos un corte y pega, ¿sabes? Y te pondré efectos especiales para ti. A ver, ¿qué baneo? Pues mira, banearemos esto que me da por culo siempre. La S. La mujer de... Estoy viendo el directo y es como que de vez en cuando hace como... Se queda como mini congelado, ¿sabes? Bueno, pues estamos chidos, estamos bien, como yo siempre digo. Dame un segundito. Dame un segundito que me pongo como... Yo hoy tengo frío, o sea que me he cogido la manta y estoy aquí en plan maruja. Una kite. Pues... Pues contra una kai... Lo de las recetas de las luces, que no sé si te lo he contestado. Pues, de verdad. Me he puesto a jugar a Animal Crossing hace, nada, 10 minutos. Y no ha pasado ni un puñetero globo. Ni uno, ¿eh? Y eso que saltaba al día 15, que en teoría a partir del 15 ya tendrían que salir las recetas. Y ni un globo, tío. Lloro, ¿eh? Te lo juro. Aquí está. A ver, Caitlyn y Leona. Está loca. Caitlyn y Leona... Pues no sé con qué jugar. Me apetece jugar Seraphine, la verdad. Oh, Soraka. Soraka contra Leona, ¿cómo lo ves? ¿Contra Leona? Sí. Chido, guay. Pues venga. Chido, guay. Si ves que se mueve mucho para nosotros, me tiras una en los pies, ¿sabes? Vale. Pues me la tiras a mí para que no me pueda llegar a... Para que no te stunee, ¿sabes? Para que no te stunee, ¿sabes? Sí, pero se quedará allí. El stun no te lo pego. Pero se va a quedar allí, ¿sabes? Vale. No, Esther, no tengo nada. Tengo un árbol que me regaló ayer Leire. Que me lo trajo expresamente. Pero ya está. Solo tengo un árbol. O sea, de todo lo que es el evento de Navidad, tengo un árbol. Y ya está. Sí, sí. Me parece Ibuki que hoy jugaremos al Kukoro este. Supongo. Más tarde. No sé. Ya veremos. Si, según como vaya el directo, ya... No sé, ya lo veremos. Y... También quiero jugar al animal. Porque quiero seguir haciendo lo del pueblo. Porque he estado quitando flores. He estado como empezando lo que vendría a ser el suelo de la plaza esa. No, no es receta. Es el árbol tal cual. O sea, nos faltan las recetas, Esther. Hay que conseguir las recetas. Ya las conseguiremos. No hay recetas, Pati. No hay recetas, tío. Qué asco. Puto juego, eh. De verdad. Me tiene ahí. Lo que sí que he llegado al pueblo y me ha venido el Narciso y me ha dado una cosa para decorar la puerta de mi casa. Eso ha estado bien. Eso sí que ha estado bien. Creo que el audio me lo está cogiendo... A ver, espera, eh. Vale, no, ya está. Pensaba que me estaba cogiendo el audio de la cámara. Digo, ¿qué cojones? No, vale, no. Vale, pues a ver. Pues Parizote Moreno te hay que llevarse a esta gente. A ver. Dame un segundo. Que ya estamos de vuelta en el stream. A ver, estamos, estamos de vuelta. No tengo ni la más remota idea. Vamos a mirarlo así. Voy a hacer spam de tu canal. Espérate. Uy, esto ya vuelve a ir petado. Han puesto Moji. Ah, no, mira, ves. Sí, sí, sí. Ya está, está todo, está todo, está todo chido. Está todo ready. Muchas gracias. Y volvemos a entrar en emisión, compañeros. Estamos ahora aquí con Jimita, mi gran support. Vale, nos complementamos ya una cosa. Ya las técnicas se las sabe todas. Ya lo tengo dominado yo. Ya la tiene dominado. ¿Cuándo le digo que vamos a hacerle la 13-14? O vamos a pescar, eh. Ya vamos a intentar pescar. Mira, este señor está en directo, ¿veis? Este es su canal. Voy a hacer spam aquí en el chat de su canal. Sí, sí, sí. Si queréis, podéis pasar, ya veréis, contenido de League of Legends, si os interesa. De una risa, ¿sabes? O sea, no encontraréis curadas profesionales, ni mucho menos, ¿eh? O sea, pero sí que una risa nos la cogemos. Eso es lo importante. Muchas gracias por ese follow. La risotada nos la llevamos. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué nos cogeremos? Nos cogeremos este ítem. ¿Queréis que os diga por qué? Porque Jinx es un campeón que es de la T-game, ¿vale? O sea, lo que nosotros tenemos que procurar es... ...poqueando cuando podamos, pero siempre farmeando. A ver, veo mi móvil en el juego aquí. Cuanto más farmeos con Jinx, mejor. Uy, aquí hay alguien, ¿eh? Eso significa más oro y más oro es más daño. Más daño, pues... Es una cadena, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que cuando yo haga los 100 minions me van a dar 350 de oro. Significa una kill. Lo tienes todo calculadísimo ya, ¿eh? Una kill es mucho oro, ¿eh? Es mucho oro. 300 de oro, ¿eh? Mira, para que veáis, córdete de estos te da 100, ¿vale? Y un cañón, ¿qué te da? Un cañón te da... 56 al principio. O sea que... Si se lo hace solo. Tienes que tener cuidado con eso, ¿sabes? Sí, sí. Si es que no sé ni para qué hemos venido. No sé ni para qué hemos venido. Si se lo hace solo. Es que ahora lo estaba mirando y digo, si para qué hemos ido. Bueno, así va más rápido. Sí, aparte de más rápido es que, ¿ves? Ahora llegamos juntos. Mira, ahí, ahí. Tú dale a la teta. Uy, yo me he metido la W. Yo me quería meter la Q, ¿sabes? Te va. A ver. Oye. Tú, 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 que estás muy cerca. Ya, ya. Tú eres una ambulancia. Tú tienes que... Ahora sí que tienes que jugar siempre detrás. Ahora sí. Claro. A ver, espérate, pero no tengo la pena. Esa ha venido muy arriba, ¿sabes? Sí, tienes que... Tengo que defender yo también un poco, ¿sabes? O sea. Bueno, espera. Me voy a comer todo. A ver, es la primera. Cadera, tía, cadera. Zumba, tío. Zumba. Es la primera que me hago. ¿Dónde va esa? Dani, me están preguntando si quieres que te hagan un banner para tu canal. ¿Qué dices? Sí. Me hicieron uno a mí. ¿Ah, sí? Muy chulo. Sí. Hostia, pues la verdad es que me gustaría. Quería de agradecer. Muchas gracias, eh. Y Buki, susúrrale a Dani y luego lo hablas con él. Que seguro que sí. Que te dice que le hagas algo chuli. Sí, hombre. Yo siempre... Esta tía, yo qué sé, está como torreteando o algo. Si piensa que soy mongol o retrasado. No, 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 eso, eso caca. Lo que has dicho, caca. Ya, casi le doy, pero Uy. ¡Eh, el gordito! ¡No, el gordito! ¿Lo has perdido? Sí, bueno, espérate. ¡Otra vez! Mira, es que no paro de tocar teta, eh. Bueno, tú, mira, mejor. Así pillas. Pero es que llevo este item y tengo que farmear mogollón, ¿sabéis? Pues farmea, farmea. Yo le he dicho que farmea... Vamos a estar tranquilamente bajo torre, subiendo de nivel. No, no, bueno, tranquila. Ah, sí, esto... Mira, esa casi ya no tiene ni mana, ¿sabéis? Por eso sí, se lo está gastando todo. La killing es un caramelo ahora. Ahora mismo es exacto. Es como un caramelo, lo demás. Ahora ya tengo las... ¿Dónde va? Mira, 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 mira. Ahí, ahí, ahí. Ahora curame un poco. Ahí, ahí. Ahí está más. Vale. ¿Lo ves? Y ahora esa estará en la mierda. ¿Tú tienes potis o tienes galletas? No, tengo una potis, pero en teoría me tendría que salir a la galleta. Pero, espérate, ¿eh? Porque estas, como se acerque mucho, le tiro la... Si le tiras la E, le tiro las... Le tiro las conchas detrás, ¿sabes? Muy... Pero la has tirado muy adelante. Ya. Ya que le tenemos atrás. Bueno, espérate. Espérate. Dame 15 segundos. Vale, me han dicho que ya te han susurrado. Eh, efectivamente. Es lo que tiene Soraka, tío. Le tira una Q y se ha caído ya media vida, tío. Yo no me entiendo. Bueno, siempre y cuando los pilles bien, ¿sabes? Y no... Vale, estoy viendo que el directo no va petado, aunque aquí me está saliendo 80.000 alertas. Eh, ese minion se ha puesto delante, tío, express, ¿eh? Te ha defendido tu súbdito. Hostia. Ala, venga. Y le he tirado en Cuenca, tú. Ay, que estoy en la mierda. Me voy, ¿eh? Sí, sí. Tranqui, tranqui. Yo estoy chido. Estoy chido. Una que no tiene maná. Mira, el Shaco. Deja, Shaco, que venga. Shaco, bajate, boludo. Mira, que se ha tirado. Te ha tirado el curar, ¿eh? Yo no tengo curar y el flash, o sea, poca broma. Uy, qué buena esa, Shaco. Buenísima. Sí, pero... O sea, pero se ha quedado la kill. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Ya también va bien que él tenga kills. Pero qué... ¿Cómo te va a ayudar a ti si me estaba ayudando a mí? Ya, o sea... O sea, está el Shaco en nuestra zona del bot... Y se queja. Perdona, tío. Hostia, santo, me estoy poniendo... Un chocolatito calentito. Fue, es que ahora no me apetece un chocolatito. Porque es que acabo de comer, ¿sabes? Y es como que... Uf, ¿ahora un chocolatito? Después sí. A ver, este gordo... No lo tengo que fallar, no lo tengo que fallar. Vamos a asegurar. No puede ser. Te la ha jugado, es que te la ha jugado dándole a la W. Es que no quiero gastar mucho manana, ¿sabes? Aquí en cañones. Absurdamente. Ojo a la leona. Que se ha metido por la hueva. Ya, ya, ya. Oye, ¿cómo me han gastado? Pero a mis pies me la tienes que tirar siempre. Ya, si es que no sé... Es que... No sé qué he hecho. He hecho algo raro. Echarse para atrás. Tiene su jungla. Joder, vaya palizote. ¿Quién era su jungla? El Kha'Zix. Es que, ¿ves? Me la tienes que tirar a mis pies. Ya, ya, ya. Si es que... Antes me ha pasado lo mismo. Que la he querido tirar. Y la he tirado también como muy para atrás, ¿sabes? Y me curas. Y te vas. Y vuelves. O sea, cúrame hasta el máximo que puedas, ¿sabes? Vale, me piro. Y te tiras. Ahí está. Espera. No, hija de puta. Te digo que te lo tienes que tirar a tus pies. Que si se lo tiras a ella, te viene para ti. Le he tirado a los tuyos, ¿no? No lo has visto. Le he tirado a los tuyos. Pensaba que te pillaba a ti. Esta leona sabe jugar. Sí, ¿eh? Se nota. La Kaelin esta. La Kaelin no, pero la leona controla. Claro que controla. Y ya verás que luego... Mira, ¿sabes? Mira, ¿ves? Seguirían tirar para adentro, ¿sabes? ¿Pero qué? ¿Te va a venir o no? Pero ahí está. Yo os lo he dicho. Bueno, vete a comprar ahora. Ah, sí, claro. ¿Qué nos haremos? El Kraken. ¿Sabéis qué? Es un objeto que está muy roto. Y a la que tenga el Kraken y la Ginzo en mano. El Kraken es nuevo, ¿no? De objeto. ¿O es antiguo? ¿El qué? Perdona, dime. ¿El Kraken es objeto nuevo? El Kraken es objeto nuevo. Sí, es mítico de esos. Vale. De los que solo te lo puedes comprar una vez. Es que aún no he jugado apenas a de carry. No sé. Te pillas eso. Y cada tercer ataque es daño verdadero, ¿sabéis? ¿Sabéis qué es daño verdadero de eso que dices? Ay, Dios mío. ¿Qué pupita? ¿Qué pupita? ¿Tú sabéis a los tanques? Te lo juro. Esa leona, cuando tenga esto, ya olvídate de ella, ¿sabéis? Heraldito. Sí, pero no nos lo hemos hecho. Es que... Que sepáis que la torre, en teoría, le tiene que dar siete carñonazos, ¿sabéis? ¿Cómo me ha dado? Toma, para ti. Ah, te la hago igualmente. Claro. Vale, tengo la ulti. Cuidado. Tengo una entrada, ¿eh? Ahora se tiene que poner delante. Ahí, ahí, ahí está. Pokea, pokea. Ya, ya, pokeo. Me curas y pokeas, ahí. Que la Eli no pare, ¿sabes? Va a venir Kha'Zix, ¿eh? Para acá. Ya, pues nos están dejando... Nos están dejando avanzar. Sí, tengo frío hoy. No sé qué me pasa, tengo frío. En plan... Kha'Zix está por aquí. ¿Tengo esto calcetines, eso es grueso? He cogido la manta de la cara. Hemos tocado, Teta, ¿eh? ¿Has tocado? He tocado, he tocado. Lo que pasa es que también se cura... Ahí, ahí está. Lo que ojo, tu mana. Ya, ya, ya. Es lo que... Ahora iba a decir. Que tengo el mana abajo, pero bueno, en fin. Eso es lo que hay, ¿no? La verdura. La verdura. Esa, ahí va. Ahí. ¡Oh! El gordo. Ah, el dragón. Sí, ya lo sé. Pero es que hasta quizá que no me diga si va a ir o no. Ya lo han hecho. Claro que lo han hecho. ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡Ay, no te puedo cuidar más! Claro, pero es que... Has pasado de mí... No, si te he tirado la ulti y te he curado dos veces. Madre mía. Yo ese con el esterax, ¿sabes? Es que el chaco se estaba pegando con la Caitlyn y no la mataba. Y le ha tirado dos cajas. Ah, ya, ya. Pero que vamos mal, ¿eh? Vamos mal. Esto no es chido, ¿eh? Mira este aquí. Te van a venir. ¿Vas para allá? ¿Eh? Si creas que ahora va a salir Leona por aquí. Sí, Buki. Si pulsas... Si pulsas el botón de la AFK, ahora me haces una putada. Porque si me tengo que quedar un minuto AFK, este hombre me mata. Sí, la verdad, un poco sí, la verdad. Y más ahora. Joder, se me ha quedado chaco. Lo de la AFK lo voy a subir de puntos, ¿eh? Creo. Si lo conseguís tan fácil, lo voy a subir de puntos. Le has dado, ¿eh? Eh, pero sí le he dado, ¿eh? Le he dado, ¿eh? Ya, pero cuando está a tan pocos segundos de irse... No me jodas es que... Aquí todo el mundo ha estado presente, ¿eh? Habéis escuchado cómo le he dado, ¿eh? Ah, tirado. Yo lo que quiero es darle a esa. Cuidado. ¡Oh! Toma, tu puta casa. Y, Buki, si le das al botón de AFK... Le subo los puntos, ¿eh? Te aviso. Lo pondré a 5.000. Me voy a hacer con mis puntos. ¿Qué tienes? ¿Cosas para putear o qué? Claro, tengo... Tengo lo de los puntos del canal. Pues tengo uno que es AFK, ¿sabes? Y claro, si... ¿Que te quedes de AFK? Claro, que me queda AFK durante un minuto. Si lo canjean. Lo tengo puesto más que nada para el Valorant. No lo había pensado para el LOL, ¿sabes? Ah, es malo. No, no, si yo me tengo que quitar base. Ah, a ver qué. Me parece que ya tengo el Kraken. No, me falta, me falta para el Kraken. Me voy a quedar. Para lo que me falte, me quedo. Total, que tengo a ti. Tengo ambulancia, ¿sabes? Y yo solo tengo que farmear. Tú farmea, que yo voy a poner Watt. No está el emoji que quiero. ¿Qué emoji? ¿Cómo que quiere? O sea, el de esto. Tengo que hacer emojis chulos para mi canal. Porque los que tengo son muy cutres. Oye, ahí. Ya tengo R. Si viene Shaco, matamos a esta. Lo que no tienes es mana. Ya, pero si para mana, pongo una R, ¿sabes? Ah. Tengo una ambulancia, no sé si lo entiendes. Que me curan. Ah, pero lo han visto a Shaco. Tienen guardado. Sí, sí, sí. Ojalá tirara más para adelante y... La cucaracha esa... Va muy... Va muy suprem, ¿eh? Ya. Me he salvado por un milagro, chaval. Voy a base. Vale. Me parece bien. Aunque no tengo mucha mana, ¿eh? Te voy a dar una cosa para ti. ¿Para mí? ¿Son para mí estos? ¿Para mí mismo? Buah, estoy muerto. Eh, ¿por qué no la ha pillado ahí, tío? Pero ya tengo el Kraken, ¿eh, compañeros? Eso es porque no hemos ido a comprar antes. Y no, no me voy a ir con el centímetro que le hago para... Y porque tengo cuatro asistencias, no tengo kills, yo. Ya, porque se las ha quedado todas en Shaco. Si es que lo único que va bien dentro de lo que cabe es el Shaco. Que es el único que tiene... Claro, pero va robando kills, ¿sabes? Mira, y aquí se suicida, ¿sabes? No entiendo el por qué. No entiendo. Esta partida es F. Compañeros. No lo estoy viendo ya muy claro, ¿eh? Esta partida, ¿eh? Bueno, voy a intentar carrilear, pero no prometo... Bueno, a ver, que de pozos salidos... Pozos peores hemos salido. Ya, ya, ya. ¿Sabes? De peores hemos salido, ¿sabes? O sea, tú tranquilo, llama. Vente, vente. Vente, vente. Vente, ¿eh? Voy, que iba a poner un ward. No me has dejado. Vente, ¿eh? Dale, dale, ahí. Dale, sin miedo. Que te curo. Claro, que ya tengo el graken. Que ya os he dicho que el mambo empieza ahora, ¿sabéis? Va en serio que ahora empieza el mambo. Es verdad, no pones el aguacate. Tengo que poner el aguacate. Jungle div. Sí, ahora que venga un jungla este. Le voy a contar cuatro cosillas. O sea, tendrías que ver tirado R, ¿eh? ¿Cuándo? Ahora. Ah, no estaba mirando. Ya, ya, ya. O sea, te estaba mirando a ti, no a ellos. Ya me lo imagino. Solo va bien nuestra línea. O sea, mira nuestra línea. Tenemos todas las torres. Aunque esté tocada, tenemos todas. ¿Sabes? Claro, claro. Ah, mierda. Echate pa' atrás. Da igual. Al menos no te pillan a ti. Aquí. Te has tirado tú. Sol. Solito. O sea, te... Se están picando ya por el chat. Si es que es verdad, tío. ¿Qué coño me tienes que decir a mí? Si... Ya, si se ha tirado bajo torre. Ah, no lo dice por nosotros. Vente, anda. ¿Sabes que aquí te han visto? Dale, dale, dale. Dale. Venga, todos aquí. Anda. Y a partir de ahora, todos los dragones son nuestros, ¿eh? Mira, mira, mira la cucaracha. Que están aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que yo ya veo yo que la cucaracha va a venir pa'cá, ¿sabéis? Ay, se rinden. Nada, nada. Aquí todo el mundo tranquila. Yo me pregunto por qué el bucón está haciendo que los enemigos vengan hacia aquí. Ya, tío. O sea, que se queden pa' arriba. Mira, que viene la cucaracha. Vámonos. Que viene, ¿eh? Mira, Kidlin. Ah, mira, Kidlin no me da miedo. La cucaracha, sí. El grillo, grillo. ¿No había un grillo que se llamaba grillo Gustavo o algo así? No, eso es la rana Gustavo. Eso era la rana, ¿verdad? La rana, la rana. La rana Gustavo. El grillo Gustavo. Ah, no, el grillo era Pepito, tío. El grillo Pepito. Ah, el grillo no es el de... ¿Eh? Sabes que tengo un kraken, ¿no? Que te lo quiero enseñar. Vente, vente. Un kraken en la ambulancia. Lo tienes todo, ¿eh? Sí, pues vente, vente. La leona, ¿eh? Oh, la leona. Ulti. Uy. Uy. La salva el pollo. Vente, vente. Tírale la de estos pies. Se la ha tirado, se la ha tirado. No, no, pero me tienes que curar a mí. Si te estoy curando. Mira, tío, hay dos ahí. No puedo querer, tío. A huevo, ¿eh? La ha salvado el puto pollo, tío. No, no, no. La ha salvado. Puto chaco de mierda, tío. No, y el Bran, que estaba ahí al lado y ni siquiera venía. Yo he fallado la puta ulti, tío. Pero por un milímetro. Bueno, ha fallado el ulti por un milímetro. Y luego ha salido un picuchillo, el único picuchillo, el único picuchillo que había y la ha salvado, ¿sabes? Porque con la W le dabas. Es que le dabas de lleno. Sí, sí, sí. Y ha salido el puto pollo ahí. Puto pollo de mierda, tío. Me ha jodido. Porque la habrías matado y luego habríamos matado al otro. Esta tía no tiene visión aquí, ¿eh? No, 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 no tiene visión. Dale, dale. No, pero no está sola. Pero a Leona me la crujo ya, ¿eh? Nada, pero a este no. Mucha gente. Ya, pero es que si no le damos para cularse, ¿sabes? Mira, mira, es que es como una torreta, ¿sabes? Guau, si te ha borrado. No, nada, nada, nada. Aquí está el cacique, están todos. Mira, mira, ya te salta y ahí ya. Sí que no puedo hacer nada. Ni curarle. Esta gente que ha estado haciendo durante toda la partida. Mira, mira, 12-1. ¿Qué va a hacer, tío? ¿Qué ha estado haciendo durante toda la partida, tío? Pues mira, yo qué sé, tío. No lo he ni visto, ¿sabes? La verdad. Es que últimamente... ¿Es qué? Me encuentro que todas las partidas son así. Porque ayer estuvimos jugando con el Duque y todo el rato era lo mismo. La Peña está tasteando y no tiene puñetera idea. Y qué sé, tío. Si piensan que... Mira, esta ha gastado el ítem. Mira que la mato, ¿eh? Es que es como que, tío... ¿Qué haces? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Dale, dale! No, 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 no he llevado. Te saluda el tazix por algún matorral. Uy, sí. Y tú tienes la ulti, ¿no? No. Bueno, encima tienen... Ahora el varón, venga. Más mierda. ¡Mira, mira, que viene el cazix! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! Ven, 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 ven. ¿Dónde estás? Cúrame, cúrame. ¿Ahora qué, eh? No contabais con la ambulancia. Ahora ponen un jajaja por el chat. Bueno, supongamos que están en dragón. O no, no, están muertos. ¿El jugo está muerto? ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Quién me he encontrado aquí? Pero había alguien en dragón, si es que ya te lo he dicho. Ya, pero como no vienen... Yo me estaría haciendo el dragón. No. Pero bueno, ahora viene este, ¿sabes? Ahora le salta otra vez y ya está. Pero, eh... No, vete de ahí, vete de ahí. No, si ya me voy, porque tienen un ward ahí. Que viene la cucaracha por el dragón, ¿sabes? Es decir, esto es mío. Viene a reclamar lo que es suyo, ¿sabes? Porque, claro, ahora... Ahora van a quitar el ward. Esto ya me lo puedo vender, si total... Esto... No lo voy a consumir, ya. Oye, si tiramos su render y vamos a otra. Pero si la gente no se quiere surrendear. ¿Qué le voy a hacer yo? Ya. Son un mandriles, tío. Mandriles. Mandriles, tío, mandriles. Sois una panda de mandriles. Te cago en la bunda, tío. Mira ahí el Dario, sparmeando como... ¡Ay, la cucaracha! Claro. Es que no te vas tú sola. Eso, tú hasta la ulti. Y que sí, hombre. Eh, pero he aguantado varios golpes. Le ha cortado, eh. Le ha cortado la cucaracha. Sí. Claro, si tienes 50.000 millones de... De puntos de... Mira aquí, la Kaylee. Por eso le ha costado matarme. De puntos de vida, claro. Claro. A un asesino, en realidad, a un asesino no le tienes que poner armadura. Que si no, que le tienes que poner vida. Pones vida y además por culo. No, tampoco es la vida que tengo, eh. Tengo 1400 de vida. Seguro que tú tienes más que yo. No, 1400 solo tienes. 1457. Tengo... Tres más que tú de vida. Pero, ¿por qué? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hago? El que más vida tiene es el Hugo. ¡Fua, madre mía! ¡Uh! ¡Que me muero! ¡Que corre por aquí, la cucaracha! ¡Ten cuidado! ¡Te ha salvado la torre, tronco! Si no, estabas muertísimo. Por favor, ¿podemos rendirnos e ir a otra? Es que no sé quién es rendir, ¿ves? Porque yo te estoy diciendo. Yo le he dado que sí, eh. Está en el directo, eh. Lo habéis visto. Yo le he dado que sí. O sea, el primer subrender sí que le he dado que no. Pero a los otros dos que han salido le he dado que sí, ¿sabes? Madre mía. Porque digo, esto es perder el tiempo. Estamos aquí como tontos, ¿sabes? Hola, Melissa. Ya entré en tu Discord. Ay, Vuki, ¿has entrado en el Discord? Ya era hora. Ya te has bajado Discord. Aleluya. Ah, mira, hasta tienes un Discord propio y todo. Tengo un Discord propio. Lo que pasa es que me tengo que dedicar a ponerlo bonito. O sea, tengo... Hice una sala para la Monk. Hice una sala para... El Animal Crossing y poco más. Eso te subes, hombre. Tengo que ponerlo bonito. Tienes que sí, hombre. Y tengo que preguntarle al Sergi cómo hace para que haya el bot hablando y cosas así, no sé. El bot... Bueno, el bot los tienes que poner tú. Es que tengo el Nightbot puesto. Eso sí que está puesto. Pero tampoco está bien configurado. Es que no he tenido tiempo, de verdad. O sea, me faltan horas de vida. Si tengo que hacer todo lo que quiero hacer, me faltan horas. A todos nos faltan horas. ¿Qué le pingueas? Flipado, que eres nivel 14. Déjame en paz. Mira esta aquí. Que se está tirando todo solo, ¿sabes? No, no. Para mí no vengas, ¿eh? Te estoy viendo. Ahí está la cucaracha. La cucaracha. A que juegas me recordó al diablo. Esto es el LOL. No sé si se lo conoce. Supongo que sí que lo conoce. Sí, sí, sí. Es el LOL. Te recordó al diablo. ¿El LOL se parece al diablo? Sí, un poco. Hostia. Vaya clinch. Habrá que jugar al diablo un día. ¿Quién es el que habla? Es Dani. Mira, espérate. Os vuelvo a pasar aquí su canal. Está en directo también. ¡Hijo de puta! A ver. Oye, por favor. ¿Pero podemos perder ya? De verdad. Podemos perder ya. ¿Podéis acabar la partida? Que me quiero ir a jugar a otra. Ya, ya, ya. Que esto está perdido desde el minuto 5. Quédate en la base. Viene a por ti. ¿Ves? No me ha dado tiempo a tirar la ulti, ¿no? Que va con que se echa a oscura. Ya, ya. Que te sopla, tío. Ese tío va 22-3, ¿sabes? O sea. Dani, te están diciendo hola desde mi chat. Ah, pues hola, hola a todos. Y Bucky, ¿te sientes realizado? ¿Por qué te sientes realizado? Yo no sé. Espérate, que me tengo que poner... Mira, puta... ¿Sabes quién ha entrado? Aquí. Ha entrado... ¿Quién? La... La Kitsune. La, la Moni. La Kitsune. La Moniquita. La Moniquita. La Monica. Monica, ven a hacer el manco. Ibuki. La señorita Ibuki. Que me pide lista. Señorita Ibuki. Ahora te lo paso por ti, va. Sí, sí. A ver... Ah, que era Ranked esto. Estoy en bronce 2. Ah, no, pero... No, no, no te preocupes. Vale, no afecta. Es la antigua, vale. Sí, es para subir o bajar. Ahora mismo estamos intentando subirlo, ¿sabes? Vale, vale, vale. Que sepáis que en una partida, si perdéis, aunque vayáis poniendo wards y tal, también ganáis de hielo, ¿eh? O sea... Vale, vale, vale. Si tú juegas bien tu partida y a ti te sale que con la A es que... Es que está subiendo el hielo. Con hielo A. Vale, vale. No, con esa partida, el hielo que tú sacas de ahí... Es bueno. Positivo. Me siento organizado por haberme hecho un Discord, hacer el edit de Bárbara y pues ya. Ah, pues muy bien. Hoy has sido productivo. Has hecho muchas cosas. Está bien eso. A ver... ¿Esto funciona? ¿Vas bien? ¿Y qué? Sí. Sí, 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 sí. Vale. Perdonad, ¿eh, chicos? Estaba yo aquí, ahora lo mío. La aplicación de escritorio de Twitch. ¿Esto qué? ¿Esto me lo bajé yo el otro día? Bueno, no me he bajado nada. No sé cómo va esta cosa. Bueno, no sé cómo va esta cosa. No me acuerdo cómo va esta cosa. A ver si el señorito Ibuki tiene Discord. Sí, tiene, tiene. ¿El señorito o señorita? A ver. Tiene, tiene. Sí, se lo ha hecho ahora. Pues... Nos pondremos en contacto. Luego te llamo. Luego te llamo y hablamos. Exacto. Yo sí. No hay problema. Ahora estando en directo creo que no se ve. Pero si luego entras en mi canal verás el banner que me hizo. Está guay, está chuli. Me ha hecho un banner y me he cambiado la foto de perfil del Twitter. También de un edit que hace. Sí, hace como edits con personajes de anime o de videojuegos y tal, ¿sabes? Es que guay. Así voy actualizando porque si no, no me cambio yo las cosas. Es verdad, lo de la AFK. ¿Cuántos puntos lo tengo puesto? A ver. Que si no es un... No me trolléis, cabrón. Mira, no, lo tengo... Si los cojones, lo tengo a 300 puntos. Eso, eso lo voy a subir ahora porque está muy bajo. Eso mínimo... Tío, 300 puntos. Cada 300 puntos me tengo que estar un minuto quieto. Bueno, pero un minuto, no me jodas. Tío, un minuto. Dani, si me meten una AFK y me quedo bajo torre durante un minuto y te matan, la culpa es tuya, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Pues que te la metan. Vale, vale. Luego no te me quejes, ¿eh? No te me quejes. No, no, no. No me digas, no me digas, Gemita, ¿qué estás haciendo ahí detrás? A ver, que no, que no hace falta. Si sabes que cuando empiezo, cuando ya veo la partida que va bien... Ya, pero es que me lo pueden meter al empezar la partida. Es que te lo metan al empezar la partida, ya ves tú, un minuto sin el support. Por eso juego support, ¿eh? En plan, suerte que juegues support. Si no, sí que estamos jodidos. A ver, ¿qué vas a ir con Seraphine? Un poco que sí. Bueno. ¿Te gusta? ¿La ves bien o qué? ¿La Seraphine? Sí. Es tocha, ¿eh? ¿Quieres que te diga campeones que te pueden destruir en Nightmares, tío? Mira, el Cylian es un campeón que te destruye en la ADN. ¿El Cylian? Sí, tío. Vladimir también. Veigar ya ni te cuento. ¿Sabes? Sí, no. Hostia, mira. Vamos a ver un Nautilus o una cosa así, ¿eh? Señores, señoras. Están listos para... Timotei. ¿Una Catarina? Está, estoy masticando. A ver. ¿Una Catarina? LOL. Por cierto, voy a ponerte fotos de Twitch navideña. Fotos de Twitch navideña. Buah. Es que la cosa sería, o me saco yo una foto a mí misma con un gorro de Navidad y la pongo ahí en Twitch. O consigo una especie de edit de la foto esta, pero navideña. No sé, ya veré. A ver. Ya tengo mil estrellitas, me las reservo. ¡Oh! Melisa se reserva las estrellas. ¿Para qué te las reservas? Que pueda haber que sea guay. Bueno, puedes elegir un juego, puedes elegir la ropa del animal, puedo ponerte un cartelito en tu isla, puedes elegir una raid, aunque por ahora, siendo cuatro o cinco que somos de viewers, tampoco, no sé. Puedo ir a tu isla. Puedes colaborar conmigo en mi isla, te puedo tener explotado ahí, en mi isla. Trabajando para mí, en mi isla, recuerda. Una Nami. Bueno, señores y señoras, iremos con la Vayne, vamos contra una Nami, le vamos a dar mambo, 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 mambo. Una cosa, ¿me cojo Yumi? Sí, si te quieres coger Yumi, podemos ir Yumi, Yumi, Vainé y... ¿Lo ves rentable? Claro, igualmente, si te pones AFK, va a ser telepaca, igualmente. Lo digo, lo digo para que meta duro o no meta duro. Ah, bueno, si lo vas a meter duro igual. A ver, eh, 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 una cosa, eh, yo quiero mirar esto. Esto cómo está. Esto está chido, porque son las que le tocan, las del panadero. Gracias, bot. Un día, en un directo, me ayudaréis a poner frases de cosas que puede decir el bot. Como el otro día que estuvimos poniendo lo de los puntos del canal, pues haremos eso, más puntos del canal y más cosas para el bot. Y tengo que poner lo de los sonidos. Eso es verdad. El prrring. No, es que me pasaron un vídeo por email. Alguien del chat, no me acuerdo quién fue. Que de un chaval que te enseñaba a poner, por ejemplo, con los puntos del canal, pues que si canjeaban una cosa de los puntos, te hacía una animación o un vídeo. Ah, sí, claro. O sonidos, ¿sabes? Vale, pues lo tienes eso en la página web del Twitch. Cuando te vas a... Bueno, ahora, luego te lo... No, si tengo el tutorial, o sea, lo tengo que mirar, lo que no he tenido tiempo. Y a lo mejor luego más tarde, si estoy inspirada y no me da pereza, lo miro. Ya, ya, pero eso lo tienes que luego tú poner también en el... En el OBS. Exacto. Ahí, ahí tiene que ir. Lo que no termine de entender es si tengo que tener siempre la ventana del Google abierta. No, ¿pa' qué? Porque me parece que salen de ahí los sonidos, creo, ¿eh? No sé. No, salen de... De tu... Del Streamlabs. Del Streamlabs, ¿sabes? Sí, exacto. O sea, Twitch, o sea, tú lo configuras desde Twitch, pero colocándolo en tu stream. Y todo lo que tú streameas, tú lo streameas en Twitch. Y Twitch se encarga de que cuando te dan los canjes de puntos y todo, él mismo ya pone. Ya pone las cosas. Pues me lo tengo que mirar. Por ejemplo, ahora mismo, ahora mismo yo no tengo el de esto, pero sí tengo el chat de mi... De mi directo, ¿sabes? Ya. Aquí que lo veo todo. Y pues nada, eso. Melissa, ¿qué dices, Melissa? Voy a poner el móvil un poco a dar porque tengo poca batería y voy a comer, que aún no he comido. Aún no has comido, tía. A las 4 de la tarde no has comido. Voy a estar bastante en directo. Pues supongo que voy a hacer esta partida el LOL. No sé si haremos alguna más. Y luego entrarás al Animal Crossing. Pues el Animal Crossing hoy toca, sí. Hoy toca Animal Crossing. Yo después de esta partida me iré a hablar con la señorita Ibuki. Ya que se ha molestado, la verdad. Pues, coño, estaría bien, ¿sabes? Aquí son las 3. Señorita o señorita. Ah, claro, es verdad. Ahí vas una hora más tarde. Es verdad. Tienes la ventaja esa. Ahí, me he equivocado. Ala, llévame de paseo. Qué bien. No tengo que hacer nada. Es una partida para estar en AFK todo el rato. Me voy a comer otras galletas mientras te veo jugar. Aquí sí que nos vamos a ir con esto. Ya que jugamos contra... Aunque llevamos una Nami. Hay una Nami. Aunque llevemos un gato ahí. Una Yumi ahí que... Que en realidad no sé cómo, coño... De dónde coño se ha acabado tanta vida ese gato. ¿Sabes? Será la edad a la que te succiona mientras está en modo garrapata. Porque... Lo otro yo no lo entiendo. A ver, nos pondremos aquí porque es un punto donde... No suelen mirar, ¿sabes? El enemigo. Ya. Se van al arbusto y aquí no vienen. Tengo 10.000. Imposible que tengas 10.000. Con lo lento que sube lo de los puntos. Yo qué sé, tío. O sea, chupar a todos tus... Tus restos. Vamos a ir ya pa' línea. Vamos a seguir los buenos minions. Nos situaremos ya en procesado. Yo... Yo... Les pongo el cartoncillo aquí. Y vámonos. Y nos vamos a farmear. Con Vayne... Pues bueno, pues... Nos podríamos subir o la Q o... O la E, pero... Mi recomendación. Gente que se sube lo W de primeras. Es igual que ahí, ¿no? Eh, pues ahora a mí se meterá ahí. Mira. ¿Ves? Directo. Yo voy a jugar aquí, ¿sabes? Oye. Oh. No tengo la cura, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. Si yo lo que quería era darle mambo a esa, ¿sabes? Oye. Hay que jugar... Juegan full agresivo, ¿no? Sí. Ya tienes cura, ¿no? Sí. Ya te puedo jugar. Mira, se va aquí bastando... A lo de tu amigo, señorito. Señorito, Iwuki. Ahí está. No tiene Ignite, ¿eh? Recuerda. Ya, ya. Yo sé que lo tengo. Uy. ¿Sabes qué? No tengo potis. Y me han tirado todo. Es que no tengo... No tengo maná. No me la puedo jugar. Buah. No, no pegas a los minions, tú. Pues me quedo aquí. Cúrame cuando puedas y ya está. Ya sé que mi nombre suena de chica, pero... Ne, Iwuki es Iwuki es mi... Mi pepe. Pero porque Iwuki es un personaje femenino, ¿no? Creo. Tengo entendido. No tengo cura. No te puedo curar. Y aquí el Boliviar no viene. Bueno, porque el Boliviar estará ahí. Venga, dame cola que me des maná. Vámonos. Voy por el muro yo. Soy un gato que cruza muros. Aparte me da igual el género al que se refieran a mí. Así, pues, me da igual. Vale, entonces tu género nuevo será de una patata. Ahora tu género es de patata. ¿Te sirve? ¡Claro! Y se queda ahí AFK. Ese no hace como tú. ¿Quién, el boli? Que sí, le estoy diciendo. Vente para acá. No hay manera. Que estos tíos de aquí no se van. Mira, pues se podían haber ido a base. No, pues bueno. Ya lo han hecho bien. Se han hecho una placa y se van. Claro. Hostia, pues no. Pues venga, dale. La ha matado el prender. Ya va, te voy a matar. La ha matado el prender. Te voy a matar. La ha matado el prender. Te voy a matar. ¿Y pa' qué coño le tiras el puto prender? Porque tú no la matabas. Tírala aquí. ¡Claro que la mataba! Yubica ese. Está re abierto. Tírale el prender al support para quitarle todo el daño. Vale. Al support al Lucian y le quitas todo el daño. Ah, vale. Vale. Pues se lo he tirado el support. ¿Qué haces? Digo, bueno, pues la matará él antes que se caca. Se acaba de prender. No, que va, que va. Y te has quedado ahí quieto y no la has matado. No, no, no. Me estaba girando, ¿sabes? Que tú no te giras porque están encima, ¿sabes? Pero mi campeón se tiene que girar, da la vuelta. Para poder disparar. No, coño. Pues vamos a ir mal. Después vamos a ir mal y vamos a llorar, ¿sabes? Ya. Y vamos a ver, un gato con 40.000 vidas que no le sirven para nada al gato, ¿sabes? Un gato tocheto que no sirve ya para nada. Claro, es que ¿para qué le sirven a él? El gato. Dímelo, ¿eh? Ya, es que la Yumi no necesita kill. La Yumi necesita asistencia. Claro, sí. Las kills, si puedo limpiar alguna después, vale. Mira el daño, mira el daño. Ahora cúrame. 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 Cuatro segundos, no puedo curarte. Que tarda mucho las curas. Velocidad de movimiento te falta. Ay, velocidad de movimiento. Velocidad de habilidad. De habilidad. ¿Y qué objetos son? Lo pone por ahí. Ah, sería enfriamiento. Sí, es como enfriamiento. Producción de enfriamiento. Ahora se llama diferente. Ahora cambia el nombre, ¿eh? ¿Eh? Sí, claro. Ahora es eso. Ahora se llama velocidad de habilidades. ¿No lo ves? Que ha cambiado el nombre. Ya no ponen... Lo otro ahí en el reloj. ¿Tiene arena? Tengo que parmear, ¿eh? Ah, sí, velocidad de habilidad, es verdad. Claro, lo cambiaron en esta afición. Ah, pues si voy a base, ahora me dan... Puedo comprar uno. Claro, tú quieres buscar la reducción de enfriamiento fijo, ¿no? Claro, es que piensa que yo aún no estoy acostumbrada a los objetos antiguos. Juguemos solos a un coro con 9 millones de bots. Que va, nos aburriremos, tío. Lo que mola, Ivoque, es jugarlo con gente. Es que si no, nos moriremos del asco. Se ha hecho dragón. Ah, ya. Pero tampoco podemos ir. Yo tengo que parmear. Vamos a hacer focus lucia, ¿eh? Vale. Para enseñarle al tío este que... Que no se flipe. Mira, mira, se ha gastado el cura. De puta madre. En dos segundos, un segundo, te curo. No, pero esperate, estas curas al teamfight, ¿sabes? Ya, pues que así no tienes la vida... Que me han tirado el prender, ¿sabes? Vale, tengo la ulti. ¿Sí o qué? Este tío no tiene manana, ¿sabes? Si se ponen juntos... Este tío no tiene manana, ¿eh? Si se ponen juntos, les tiro la ulti. Bueno, te curo a ti. Es que si te curo a ti... ¡Ay, la Nami te mata! Cúrame, cúrame. No tengo cura. ¿Me puedes curar? No, pero le puedo pegar a ella. Y yo también. ¡Joder! Quema, de verdad, ¿crees que ahí la mataba... La mataba... No la mataba yo. De verdad, ¿eh? Sí. ¿De verdad creías que no la mataba? Sí. Pensa que te mataba a ti. ¿Cómo me va a matar a mí? A ver, cuando... Cuando me vayan a matar, ya sabes que siempre te lo digo. Me van a matar. Ya en la segunda, ¿eh? Ya, ya, ya. Y con el prender otra vez. No, es que... Me lo estoy currando para joderlo. Pues porque mira cómo está. Te veo a poca vida y digo, pues que se muere. No, pues tranquilo, coño. Tranqui, tranqui. Vale, vale, vale. ¿Pero has tol flash para atrás? Y la tía... Y encima le pega el vasiquito, ¿sabe? Es que te veía muerto. No te coma nada, ¿eh? No te puedo curar. No te puedo hacer nada. Ahora sí que me muero. Y ojalá te maten a ti. No, yo tengo suerte y puedo escapar. Porque madre mía, tío. Muy mal, ¿eh, tío? Muy mal. A ver... No tires el prender. Vale, no toco el prender. Qué capitado. A no ser que yo no llegue y que te diga, tírale el prender a muerte. Vale, si me lo dices tú, lo tiro. Si no, no lo toco. Porque es que ya es la segunda vez. Pero no lo toques, no lo toques. No tienes prender. Para ti no existe. Vale, vale, vale. Solo el flash. Es que ya tendría el ítem, tío. Ya tendría el puto ítem ahora. Es la putada, ¿sabes? Tío, este me tiene más daño que yo ahora. Ahora habrá que chuparla, ¿sabes? Bueno, ahora el enfriamiento son... Ocho segundos con ocho... O sea, nueve segundos para la cura. Ya, pero... Estamos mal, eh, te lo juro. ¿Cómo se ponía el gasto de Manao? Mira. Estamos muertos, eh, vete. Ah, si se tirarán bajo torre y todo para matarme. Claro. Bueno, nada, uno cuatro en el marcador. Estamos en la mierda. Ah, mira, ahora me lo cuento. Nos ha... También jodido un poco... Nuestro support. No pasa nada. Como siempre. Si te dejo de seguir, aún se quedará la sub. Creo que no. No lo sé si se queda o no. No tengo ni idea. No, no, no. Creo que se quita. ¿Qué pasa si regalo cincuenta subs? No creo que te deje regalar cincuenta subs porque no hay cincuenta personas. Y aparte de eso, que es carísimo. Sí. Es hiper caro, en plan. Una sub ya son cinco euros, casi. Oye, esta tía está sola, ¿o qué? Sí. No hago nada, eh. Todo tuyo. Claro que todo mía. Y este tío, como se acerque, también lo hundo. Le hundo el pecho. Ahora puedo pasearme a regresar con el cuento. ¿Qué? ¿No ves el boli, tío, que está aquí? ¿Qué nivel es? Cuatro, ¿sabes? ¿Qué va a hacer el tío nivel cuatro cuando un G es nivel ocho? Ah, bueno, para mí son cinco. O sea, si yo regalo subs de mi canal, son cinco euros. Para vosotros son cinco. Oye, pon un guard ahí en el bush. No tengo guard aún. Veintiocho de oro. Me falta nada. Trescientos cuarenta y nueve euros con cincuenta, cincuenta subs. Es una locura, chaval. O sea, viene alguien y regala cincuenta subs en mi canal y yo, de verdad, lloro. Pero claro, de ese dinero, Twitch a mí me da, no me da trescientos, me da menos. Cúrame, Gemma. No tengo cura. Ya te habría curado. Ya te habría curado. No. No, que más, se han ido por arriba. Por aquí. Le han dado la vuelta, ¿sabes? O sea... Y ahora la harán la misma. Claro. No me ha bajado la reducción de enfriamiento. ¿Qué mierda? Veinte de habilidades, de estas habilidades, y esto sigue a ocho con ocho. Joder, con la cura. Como llegue a los trescientos puntos, te canjeo una FK como regalo de despedida de trescientos puntos. ¿Qué regalo es ese? Eso no es un regalo. Vete. ¿Para qué vienes hacia mí? Para reutilizártelo. Hacemos que nos pilla, como si nos pillara. Dale, dale. Dale. Va, date la vuelta. No tienes huevos, ¿eh? Sí. Va, ven. Dale. Sí, sí. Dame, 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 dame velocidad. Espera. Ya está. Nada. Muerto. El SS, por favor. Que está bajando todo Dios al bot otra vez, como en la partida anterior. Tengo que hacer aquí el, necesito el guinzo como. Me he enamorado del prota, de Amber, de Bárbara y de unos cuantos más. Fua, pues Amber es muy useless, en plan, es muy mala. Bárbara, no sé yo si es muy buena. La tengo, pero no me termina de gustar, no es que haga mucho daño. Y luego, el protagonista no está mal si lo dejas en versión aire, si lo pones en versión tierra, es un poco mierda. Y no sé, ya te digo, Fischer lo pone un montón, Diluc está muy roto. No sé, hay como muchos personajes toros. Pongo harta aquí. Voy, espera que cambie esto. Vale. Ahí quiero el medio. Voy a hacer esto. No te voy a defender eso. Me voy a hacer esto. Tienes ulti? Te falta robo de vida, eh, aún. No. Lleva robo de vida. Sí. Ah, sí. Vamos a ayudar a esta cata, que esta cata es la única que... Tira la R. ¿Veis? Esta cata, esta cata, esta cata, esta cata. A esta cata la tenemos que ayudar. ¿Por qué dejas de subirlo? ¿Por qué dejo de subir que el Genshin? ¿Me estás diciendo por qué dejo de jugar Genshin? ¡Cúrame, cúrame, cúrame! ¡No tengo la cura! Ya te he dicho que tarda mucho la cura. ¿A matarte? Tarda un montón. Estoy intentando ver a una serie... Ah, vale. Una historia del juego, pero YouTube que veo deja por antes de evento contra dragón. Joder, pues vaya, se lo ha dejado. Y es que es eso, que... Me apurro un poco. Pues muchas gracias, eh, Ibuki. Está aquí el señor Ibuki aguantando. Que está en tu directo también. Sí, está aquí, está aquí, ¿sabes? Están los dos directos. ¡Qué grande! Ahí, dándolo todo, ¿sabes? Dándolo todo, tú. Que aquí... No sé si tira el surrender, coño. ¿Queréis a que yo tenga la quince? Sí. Voy a acarrear esto. Mira, este. Este gasta la ulti con este. Pero, lo que no sabe... ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¿Qué? Que he tirado la ulti yo para cuenca. No sé quién me pinguea y por qué me pinguean. No, creo que me pingueaban a mí. ¡Buah! ¡Buah! Yo no sé qué hace este boli. Pero, ¿qué queréis? Protegir esto. 39 más. ¿Me vas a tirar el AFK? Ahora. No me jodas, ¿eh? Tengo que hacer las cosas rápido. ¡Corre! 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 Son 10 cada 5 minutos. ¡Oh! ¡Dale, dale! ¡Oh, Gemma! ¡No he llegado! No he llegado. Estabas muy lejos. Ese tío había gastado un salto ese, tío. Katarina. Sí, sí. Quédate con Katarina, ¿eh? Esa tía, al menos... Pero, ¿qué haces? ¡Venga, hombre! ¡Defiende! La torre es tuya, tío. ¡Madre mía! Me voy a morir. Sí, es igual. Sí, es que no puedo hacer nada. Ah. Para mí son 12. 12 minutos. Yo es que tengo puntos infinitos. O sea, puedo estar todo el rato canjeando... Entonces, Gemmita... Y eso pasa cuando... Cuando le quitas las kills... Cuando les quitas las kills a tu ADC, ¿sabes? Y no dejas que... Y no dejes que escale como Dios manda, ¿sabes? Cada 5 minutos, 12 puntos. Ah. Ah, pues ni tan mal. En especial al puto jungla. Bueno, pero te quitas solo las 2. Luego vas bien. Es que el Lucian no se ha muerto. El Fizz no se ha muerto. El Timo no se ha muerto. Ya, pero... Nuestro mid... El Lucian no se ha muerto porque la señora no le ha dado las ganas de tirarle el Ignite al señor Lucian. Se lo tenía que tirar a quien no se lo tiene que tirar. A la Nami. Fíjalo. Nuestro mid se ha muerto 9 veces. 10 veces ahora. Claro, y ahora... El junglaz ha muerto 6. El junglaz... El junglaz... Si es que es lo que se está quejando la Katarina, que nos están haciendo un peo. ¿Qué? ¿Vas a ver si va a tener huevos o no? Bueno, me hacen focus, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Le has dado que sí o le has dado que no, Surrende? Le he dado que sí Porque así ¡Uy! Sí, ya lo puedes pulsar, Ibuki Si quieres, ahora ya puedes pulsarlo de AFK Ahora ya no me afecta Ahora ya da igual ¡Ay, qué asco! Bueno, ahora vamos a bajar a bronce No sé No sé Ah, no, me va a quedar a cero A cero puntos Aquí a mí me quitan nueve puntos, tío Cero puntos Me han quitado cinco Pero porque Yo voy a Difícil, intencionado Y aquí también Es verdad, tío Si te quedas quieto, ¿sabes? Sí Para mí eso es Regalar kill Es regalar kill Bueno, señores Pues ya está Aquí cierro yo mi directo Y voy a hablar con Con señora Yuki Muchas gracias Y hasta pronto Si quieres hacer una putada Como regalo de amistad Qué mala onda Qué mala gente Qué dices, tío Que me quiero tirar lo de Lo de la AFK Pa' joderme A ver Y aquí Con esta sesión A ver A ver ¿A qué estás jugando? No, estoy mirando ¿Sabes lo de los cofres esos que te dan Que te dan iconos? Ah, sí Pues estoy mirando los que me interesan ¿Sabes? ¿Sabes cuántas llaves tengo? ¿Cuántas? Yo lo digo Tienes que tener un montón Mira, eh Ahora te lo digo Eh, botín Tengo ocho mil llaves Mira Voy a hacer otra Otra más Por Jara Ahí está Mira, ahora tengo once Pero porque Ayer y antes de ayer Me gasté Me gasté cuatro Tenía catorce Catorce putas llaves, eh Catorce Catorce llaves Catorce llaves Tengo Joder Cada día que entro Cada vez que entro Pero cada vez que entro Tengo un fragmento de llaves Cada vez, eh Cada vez que inicio El League of Legends Para mí que es tabuco O algo, tío Tú pues mejor No, tío Bueno, yo lo he preguntado O sea, digo Oye, tú Esto es un bug O qué, sal Ah, yo quería hacer emoticonos De esto Porque si no Yo no lo entiendo, tío Pues vale Me sobran enemigos ¿Puedes hacer un emoticono de esto? ¿Puedes hacer un emoticono de esto? Para eso, el buque Para cambiar los emoticonos Y cosas así ¿Puedes hacer un emoticono de esto? Voy a jugar Serafín, ¿eh? Porque es que ya veo que no... Sí, sí, juega Serafín. Yo estoy ahora pensando en... En una estrategia con Serafín, ¿sabes? Un Yone. Eso es lo que yo... Yo quería... A ver, ¿podemos poner... Demoticonos para el canal? ¿Este? ¿Este de aquí? ¿No? Mientras pelees voy a darle a FK. ¡Qué cabrón! Eso, eso es lo que yo quería... Un Raken y una Chaya. Un Raken y una Chaya. Son premades, ¿eh? Son premades, ¿eh? Pero nada más que nuestro amor mutuo ya... Y nuestros años de experiencia como para matarlo. Sí. Tranqui, tranqui. Esto me lo voy a cambiar. Porque vamos a ir... Un mambo, 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 un bambotero, ¿sabes? Aquí te pillo, aquí te la meto. Y esto... Vale, esto... Eh... Con las bonificaciones... Esto, esto, esto sí. ¿Me han quedado guardadas? ¡Sí! Me voy a reír mucho ahora. ¿Te vas a reír mucho? Sí, con esta runa, sí. ¿Dónde era? ¿Contenido? No. ¿Preferencias? ¡Joy, Buki! Siempre estás atento, ¿eh? A ver... Y tanto que son premades y hasta las skins... Hasta la de skins un premado. A ver... Mira, mira... Es que es un hombre... Que no... No necesito ni decirle que me pase el hashtag. Este hombre sabe, ¿eh? Entiende el tema, ¿eh? Es un hombre ya curtido por la vida, ¿eh? Está en todo, está en todo. ¿Cómo, eh? A ver... ¿Canal? No, ¿Canal? ¿Moderación? ¿Comunidad? ¿Qué? No, estos son los VIP, los moderadores... ¿Datos? A ver... Eh... Cogemos... Y... Estos son los desafíos, pero yo creo los emoticón, ¿no? Ah, mira, ya que estoy aquí, vamos a joder a Ibuki. Ah, 700... AFK, 700 puntos. Así no gastamos tanto. ¿Cómo coño se hacía lo de los emoticonos? No lo sé. Ahí estamos. Aquí, no, esto es lo de los Bs y todo esto. Bueno. Ya lo miraré, no lo acero. Ah, está el Duque. Luego, bueno, es que estamos en el ranking. El Duque quiere jugar. Ah, ¿quiere jugar con nosotros? Sí. Bueno. He dicho que sí. Claro. Cuantos más seamos, más nos vamos a reír. Ay, ¿yo qué hago aquí? Ay, la costumbre de jugar solo a las rankings, ¿sabes? Sí, yo me voy siempre al top. Ja, 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 se ha ido para arriba. A ver, voy a ponerme el móvil aquí. Que quiero agua. Es que sí, no había ni comprado, ¿eh? Vamos muy mal. Empezamos mal. Madre mía. Empezamos muy mal. Sí, 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 sí. No pasa nada, no pasa nada. Solo hay que saber dónde es que está. Este. Ay, Dios mío, el Rumi. Ya está, ya. No, y te la has quedado. No te creo. Empechaba que iba a tirar el smile. No le has quedado. No era mi intención, ¿eh? Que lo sepáis. Para todos los jugadores. He robado un bufo. Ponle un sorry o algo. ¿Qué? No le has puesto un... Pónselo tú, pónselo tú. No, no, yo no. Es tu responsabilidad. Pobrecillo, le has jodido la jungla total. No nos va a venir a ayudarlo, ¿sabes, no? Ya, ya lo estoy. Tampoco lo necesitamos, ¿eh? O sea. No le he pillado. Ya, ya lo he visto, ya. Yo tengo el blue, ¿eh? Y tú no. Y ahora te voy a estar pokeando con las es, lo sabes, ¿no? ¿Huerca? Estira, estira, estira. Mira, mira, aquí viene. ¿Ves? Ya, el ángel canado, pero eso sí. Más que yo está la manta, tío. No, se te va atrás. Tengo ganas de enchufarle una buena Q, ¿sabes? Ya, a ver si lo pillas con algún minion. Como tengo el azul, me puedo permitir el lujo de gastar habilidades. Tengo siete puntos. Ves, ya te has gastado todos los puntos. Así no los ahorras nunca. Ahí está, ahí está. Uy, eso no lo he enganchado, de verdad. No, lo he pasado por al lado, tío. Es que he subido lo de la FK 700 puntos. Así no me trollean. El que tenga ganas de trolearme, ya se lo currará, ¿sabes? Que yo también la curo, ¿eh, chaval? Qué flipas, tú. Sí, ya, 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 pero... Tengo ganas de enchufarle alguna Q, ¿sabes? A ver si... Vale, vale, el gordito. Perfecto para esto. Ahí, ahí. Tocando los cojones. Yo lo que quiero es conchichar tu nalga, ahí. ¿Vienes como el enemigo? No, viene el... Mira, es que ahora está como un caramelo, ¿ves? Ahora el AFC, enemigo. Nada, pero no se lo van a jugar. No lo sé, ¿eh? Vamos a guardar, ven. Ahí tienen un guardo, ellos. Uy, uy, uy. Hubiera tenido lo de la nalga. Sí. Si hubiera tenido la nalga ahí para cosechar. Y porque yo voy a tentar. Te quedaba nada de vida, chaval. Están venidos muy arriba, ¿eh? Eh, Shakerim, Shakerim, Shakerim. Shakerim. Ya, ya lo he visto, ya. ¿Y yo qué quieres que le haga? No tengo el flash ni el curar. Tranquila, ¿no? Yo ya sabía que estaba. ¿Muerto? Y encima la Diana con lag. ¿Pero qué le pasa a la gente que está jugando, tío, últimamente al LOL? Joder. Queremos movernos como salpanteras en la sabana. Y para eso necesitamos buenas caderas, ¿sabes? Y para eso, para tener buenas caderas necesitamos las botas. Dígela, te va a tirar el cubo, ¿eh? No me pilla, no me pilla. Ah, perfecto. Estoy más lejos que ella. A ver, me compro la cosa de esto. Bueno, al menos Chaya no ha pillado asistencia ni nada, ¿sabes? Ya. No tiene nada. Dentro lo bueno. Y aunque lo tenga el Rakan. Aún tengo siete. Aún tengo siete. Y te daba. Mira que es bellísima el hacer a sentir. Ha ido a guardear, ¿eh? La decena, Diego. Las palabras me hacen pensar. Las canciones me hacen sentir. Ah. Ah. No me puedo pasar porque si no te limpio la línea, ¿eh? No, pero cuando es el principio de la línea. Ahora sí que puedo tirarle cosas. Ahora no tengo miedo de que puede llegar a matar a algún... ¿Te he equivocado o no? No, 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 no. Joder. What the fuck was that? ¿Qué les pasa a Choga ya, este? Cuidado, que tiene tres plumas. Está pillado. ¿Yo qué había pillado a la Chaya? Vale, tengo la ulti. Sí, yo no. Ahora sí. Y ellos no tienen ulti. Ahora sí, ahora sí que van a tener ulti. Ahora va a tener el Redan. La Chaya sí que tiene ulti. Sí. Pero ahora lo van a conseguir, ¿eh? El Redan, ¿sabes? Mira, mira. Yo vine por aquí atrás, ¿sabes? ¿Sabes? Vamos a jugar aquí ahora. Ven, ven, ven. Vamos a jugar... En nuestra posición. Vale, este ha ido a guardiar. Lo que pasa es que nosotros tenemos una Mumu, ¿sabes? Que no baja. Ah, mira, que no baja. Sí, 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 sí. Sí que viene, sí que viene. Ven que... Nada, que los he pillado todos. Ya, pero es que no tengo mana. Me muero. Me muero. Vaya F. Vaya F. Nunu, vaya F. Vaya F, Nunu. Que no tenía mana. Claro, si tú no. Iba a tirar la puta ulti. Y digo que no tengo mana, ¿cómo puede ser? Y Buki, ya me lo preguntaste y creo que te dije que sí. Me llevó a nadie. Me dijiste que iba a hacer una serie de Pokémon. ¡Mira el emoticono! Ibas a hacer una serie de Pokémon, ¿pero de qué Pokémon? Va a hacer una serie en Wattpad de Pokémon. Y me dijo si yo quería... Empieza por el amarillo, ¿eh? Sí, ¿no? Me haces un emolador y empiezas por el amarillo, ¿eh? No, pero va a ser en plan una historia escrita de alguna... Rollo fanfic, ¿sabes? Ah. Oye. ¿Dónde vas? Cúralo, cúralo. No, o sea, nos va a matar. Dale. Uy, no, que viene el otro por ahí. Uy, cuídate, cuídate, cuídate. Viene a tirarse con la... No, no sé, no sé, tío. Le jodió, le jodió, no sé, tío. Bueno, lo que no podemos ir muy pa'lante. Te doy la libertad de elegir un personaje para mi próximo edit. De cualquier serie, de cualquier anime. ¿Hay algo que te apetezca hacer? En plan, del Genshin o alguna cosa así. Oye, tío, eso tenía que haber saltado. Del Genshin acabas de hacer el de Barbar. No, yo me lo he probado a hacer, ¿eh? Vale, sí, sí. No, no, vámonos, 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 vámonos. Es que no tengo mana. Es que no mana. Cualquier anime juego. Pues, ¿podrías hacer un edit de...? No me puedo comprar nada, tío. De cualquier anime en juego. ¿Me arriesgar? ¿Me arriesgar? Que no arriesgue o no moja. A ver, estoy pensando, espera. A ver si se me ocurre algún anime. ¿Has visto...? Yona, princesa del amanecer. ¿O te suena? Oye, llama. Defienda. Oye, eso tenía que haber saltado, ¿eh? Ni la mini me suena. Buah, tío, es muy famosa. Pues si no, te digo otra. A ver. Hay un anime que es muy popular. Que hay un personaje que se llama Todoroki. Creo. Que la gente le da mucha bola. La gente no siempre ha estado ahí para... Te suena, ¿eh? A ver si este te suena. Y yo no la he visto, ¿eh? Me han dicho que me la miré... O sea, ayer me dijeron que me la mirase... Que molaba mucho, que no se había sumado. Por eso te lo estoy diciendo. Porque me ha venido ahora a la cabeza. En plan, son los deberes que tengo esta semana. Verme eso y verme guapito. ¡Date para atrás! Uli, los he pillado buenísimas. No, me ha pillado a mí y a ella. Vale, vale, vale. Es work, es totalmente... Aún tengo el curar, ¿eh? Tranqui. Y yo tengo potis. Que las voy a usar ahora. ¿En serio? La R, la R de este, tío. ¡Ah! Mierda. Por poquísimo. La R de ese tío, tío. Me has foqueado. Sí, creo que es Boku no Hero. Creo que es Boku no Hero. Me parece que sí que es Boku no Hero. Pues de Boku no Hero hay uno que se llama Todorot. Podrías hacer una E.D. ¡Guau! Pues es que mira este, tío. Porque es Popu. Yo creo que eso a la gente le gustará. Es que si no, no sé qué decirte. Es para decirte algo que a la gente le guste. Es que si no, yo siempre te diré Sailor Moon. O te diré, pues, ¿sabes? Siempre te diré series de estas, así... Antigua. A ver. Oye, tenemos que ir a ayudar a este, ¿eh? ¿A quién? ¿A mí? O dragón. Para que se pueda hacer... Para que se pueda hacer... Bueno, pues sí. Ya le ha ido bien. Es porque él se ha curado. Y que él venga aquí. No creo. No creo. No creo. Y Boku. Sí, dale a la oleada. Ahora sí que dale a la oleada. Que me interesa limpiar rápido para que venga la siguiente, ¿sabes? Ya. Para tirar torre. Sí. Para causar daño ahí, ¿sabes? Porque mira, ¿ves? Ay, se me peta. Se me ha quedado petado. Me voy a morir. Se me ha petado. Sí. Sí. Mierda. Se peta. Sí, ¿ves? Le da por ahí y se peta, ¿ves? Hasta en el directo se ha visto que se ha petado. Buah, pues putado. Es como que se me queda toda la pantalla congelada. Pero eso no me pasa con el LOL, tío. Es el puto LOL. Por la última actualización o algo. Sí, pero... Estamos muy mal, ¿eh? Bueno, a ver si el Cho'Gath va haciendo, tú. No, no, sí. Si el Cho'Gath este ya está. Está full. Por eso, mientras nosotros vayamos aguantando... No, no. Sí. El problema es que... No, no, no. Mira. Porque ahora... ¿Ves? Ahora lo hemos perdido nosotros. Es que tampoco se espera, tío. El puto formula en hacer las cosas. Tampoco... Tenemos comunicación con ninguno de ellos, ¿sabes? Esto es la putada. Sí, ¿puedo irme, dame? Recomiéndame un juego. A ver a qué podemos jugar. Dame ideas. No, no, no. Vámonos atrás. Atrás, atrás. Viene un Cho'Gath. ¡Vamos, mí! Míralo, míralo. ¿Ves? ¿Ves lo que yo te...? Es que soy adivino, ¿eh? Soy Nostradamus, ¿eh? Soy Nostradamus, pero... A niveles supremos. Bueno, es que ya... Mira esto, anda. Oh, mira, mira, no, no. Que esta se queda sola, ¿eh? Ven, ven, ven. Tendrá un Wart ahí, imagino. ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Mírala, mírala! Vale. Your turn to die. Tu turno para morir. ¿Y de qué va el juego, Ibuki? ¿Lo podemos jugar en directo? Pues si está guay lo jugamos, ¿eh? Ahora lo buscaré. Una vez vi a unos artistas haciendo Joking. ¿Mola, Mil? Vale, vamos a tirar full torre. Sí, sí. No te lo pienses, ¿no? Mishao, Mococo Castle. Ahí, ahí, dale, dale a la torre. Ella no, a la torre, sí. A la torre, a la torre. Vale, ahí, ahí está. Oye, pero sí, pero, por favor. Que ya está, los minions son para mí, ¿eh? No te motives, ¿no? Tampoco, tampoco nos culo en piemos, ¿eh? No te vengas. Vamos, mid. Sí, sí, vamos a ir. Ahora, pero full mid, ¿eh? Tengo, tengo R, ¿eh? Tengo R, ¿eh? Yo también. Pues dale, dale. He fallado la R. Bueno, le he dado a este. Yo tengo R en 17. Vale, yo tengo que curar aún. Si la Seraphim funciona bien cuando somos equipo. Bueno, ahora me he muerto ya. Pues no te quiero decir nada, pero también se llama juego de muerte por mayoría. Es de esos juegos que te estresas porque te mueres todo el rato. Pues si es de esos no lo voy a jugar, ¿eh? Porque yo me cabreo muy deprisa. No sé perder en los juegos. No, 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 no sabe perder, ¿eh? No sabe, no sabe, no, no, no. Para ella eso no entra en sus parámetros. No, no, yo lo de perder no está en mi escritura, por decirlo así. No, 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 pero... Puto hecho de mierda, tío. Me voy, me voy al... Cuidado. ¡Eh! Voy a limpiar el bot. No, no, eso iba yo. El de Mad Fatter... Mi Sao, mi Sao me suena, ¿eh? Oye. Joder, me he hecho lo... No toques, Ramón. ¿Para qué toca? ¿Para qué toca los botones? No, no es de eso, vale. Luego me los miro. Ahora me los miraré. Ahora los buscaremos los juegos. Oye. Hay que ir al medio, ¿eh? ¿Qué va? Sigue empujando. Sí, que hay que ir al medio. Sigue empujando, ya voy yo. Vale, vale. Tú tira torre. Vas tú, ¿eh? Tira torre. Vas tú, ¿eh? Pero tira, corre. Sí, yo tiro a la torre. Lo importante es tirar torre. Ya, ya, ya lo sé, ya. Me lo dirá a mí. Porque ahora, mira, ahora te bajan todos aquí. Corre, vete, vete. ¡Oh! ¡Hijo de puta! Los que son más paternos y abuelitos son muertes explorando algunas cosas. Uy, esos son sustos. La 13-14, a ver, que nos vamos a coger. Pues estaba pensando, ¿qué os parece vosotros, chavales, si nos pillamos un filo infinito de estos guapos. Tengo la manza torcida todo el rato, tío, que ya me pasa. Tí, 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 Rai, ¿eh? Te va a saltar el copyright, ¿eh? Yo aquí cantando la canción de los señor de los anillos. copyright a ver en youtube y ti 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 si haces algo mal te matan pero no mueres cada dos por tres y verano en serio no sé luego me los miro a ver si rentan o no rentan jugarlos destrucción enemigos aunque no lo cambiaría por nada mira, 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 mira no llego ay, tengo al Jack de aquí me mata el Jack me mata el puto Jack, tío no me robes mi papel de monja ese hecarim ya, tío no, no 10-4 el Jack aquí nadie se sorronde 9-1 en esta partida no no, porque ya estoy empezando a ver mi daño a ver, vamos a buscar juegos de estos ahhh ¿vale? ¿o qué? ahhh, ya sé qué juego es este lo voy a jugar se lo voy a jugar a la luna no, este es que este no lo voy a jugar porque es que he visto hasta el final ya sé qué juego este se lo voy a la luna danger y jugarlo y el de misao creo que también se lo vi a ella jugarlo y el moeco castel no sé si se lo vi jugar creo, ¿eh? júrame oh, he pillado a Hecarim también has pillado a este a este los tuñados vale, vale no, no estamos mal estamos mal aquí aquí estamos muy mal ¿has visto ya mi daño? ahora sí ¿qué nos vamos a sorrondear ahora? ¿qué me estás diciendo? ahora tengo 10 10 almas y ahora con las que voy a cosechar ahora y pregardear aquí por favor mira, 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 mira uy mira, mira es que los ven pasan para el lado y es que no los quitan no los quitan ya, ya es que no, no, no no quitan nada, tío yo todo el día y no lo he jugado así que puedes jugarlo pero el rollo como el de la el de el de el de y tal ¿no? entiendo el Rakan ya no tiene R yo tengo R ya yo la R la tengo en 30 segundos va, va que va el Nuno vaya mierda ulti que has tirado yo no he tirado ulti, ¿eh? no, el Nuno el Nuno, venga esa chaya ya también nada esto está F vaya partidas más malas estamos teniendo, tío sí, tío no sé ahora a ver cuando entre el chaval este todo el rato es o porque el jungla va mal o porque el mid va mal ¿sabes? no, no bueno nosotros tampoco lo veamos muy bien bueno, en esta no pero en las otras tampoco hemos sido tan mal ¿sabes? estas sí que hemos patinado más pero porque son chaya y Rakan o sea, venga ya, pero por ejemplo la otra la podíamos haber ganado si tú no me hubieras quitado las kills ¿sabes? pero, por ejemplo porque yo estaba ya pillando ahí el punto de la 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 el punto de la vaina si, el punto de la vaina es cuando la vaina empieza ya a tener una una cubo a los tres segundos ¿sabes? ya esa vaina ya no la puedes parar ¿sabes? Se mueve más que la compres una coja No me jodas, tío Porque madre mía, tío Oye, ¿sabes qué te digo? Voy a dejar de ir support y voy a hacerme Uy, que la han matado Claro, tío ¿Por qué coño? Mira, mira, mira Uy Oh, muy buena, muy buena, míralo, míralo No, pues, se va con... no, ya está Sí, no, no, pero hemos ganado el trado Y ahora aquí ganan, y ahora aquí ganan Pero a esta Es que van todo el rato por el raca, ¿eh? Claro, tío A ver Yo todo el rato intento pillarla, ¿sabes? Ahí, por la espalda ¿Tú sabes lo de oro que vale esa mujer? Vale mil pavos, ¿eh? Tiene que ser pa' mí ¿Qué estabais fumando droga aquí? ¿Pensabais que os ibas a poder hacer el... El Roba Leyes del Dragón, o qué? Si me lo vendo todo Me da para el eco Buah, es que voy solo con un ítem, si hago esto No es igual, es un RPG, pero es más largo que una historia mejor Habrá que mirárselo ¿Lo jugamos aquí en Twitch? Claro que sí Te vas por el culo ¿Vas a jugar con este chaval que quería entrar por ti? Sí Ay, me ha matado justo, tío Joder ¿Alguien más quiere entrar? Que lo diga ahora, ¿eh? A ver, espera que... No sé si está haciéndose un Aram Ahora te lo digo ¿Qué le queda? Uy, acaba de empezar un Aram Mira, mira, mira Otro que me ha dado honor, tío Mira, descenso, bronce 3 Cuando empiece la próxima liga Voy a estar en hierro otra vez No pasa nada Ya subiremos Acuérdate Siempre vamos para arriba A ver... A ver, voy a buscar ¿Cómo se llama el juego? ¿Cómo se llama? Yo voy a hablar con ese hombre A ver... ¿Cómo se llama? ¿Yurton Todai? Ah, este mola, ¿no? ¿Pero estará en español? No sé A ver... ¿Está en Steam esto? Ibuki... A ver... Sí, es este el señor Ibuki Que me sale aquí como desconectado No está en Steam No está en Steam ¿Dónde me lo bajo? Me tengo que bajar ¿Cuál más me ha dicho? Pero... ¿Qué es de...? No es un juego de Steam Es de... De Origin No, no sé Ya no, miraré ¿Misao? ¿Misao cuál es? Sí, Misao es el del instituto Vale, Misao ya lo he visto entero Ah... Mogeco Castle Mogeco no está... No está en Steam No... Gemma... Os puedo hacer aquí un poco de spoiler Un poco de publicidad y algo relleno Sí... Ah... Pues... He encontrado... He encontrado una serie Todo pepino Eh... Muy guapa, muy guapa La descubrí Para quien no la haya visto Se llama El Último Rey Es de Netflix Que lo sepáis Ya sé cuál es Es de vikingos Sí... Bueno... Pero no es todo de vikingos O sea... Es... Es como era la Irlanda antigua Bueno, Inglaterra antigua ¿Sabes? Sí... Es buenísima Con los vikingos Y los cristianos ¿Sabes? Y cómo los cristianos intentan poner A los... Digamos, a los paganos A su manera de ver ¿Sabes? A sus paganos Que es el tío En la Gran Guerra Santa De Inglaterra Y es muy, muy, muy buena serie O sea... Cuando lo llegas a entender Es muy buena serie Y por eso Recomendada Si de eso Míratela ¿O ya la has visto tú? Me vi la primera temporada Y luego me di cuenta Que hicieron la segunda O algo así Sí, sí Tiene cuatro Pues eso Creo que he visto La primera y la segunda Y me falta ver La tercera y la cuarta Porque no sabía Que existía la tercera Y la cuarta Y luego vi un día Y mis padres Que la estaban viendo Y yo en plan De LOL Las tengo que ver Me tengo que ver Fua, cuántas cosas por ver Me tengo que ver Esas dos temporadas Me tengo que ver La última de los cien Me tengo que ver One Piece Tengo que verme Un montón de animes Que me dijeron ayer Y me tengo que ver Tú sabes que yo estoy buscando Animes Que sean de calidad Mira, todo el mundo Me dijo ayer Porque no he encontrado Tío No he... Sí, veo Ahora mismo Ahora mismo Solo tengo One Piece A ver Pero es que Me tengo que esperar Bueno, One Piece Y Boruto Pero claro Las dos son al mismo día ¿Sabes? Pues mira Me han dicho Que me tengo que ver Y esta semana Pues ahora voy a apuradísimo Tengo que verme My Hero Academia Ya la he visto Pues me la tengo que ver Que yo no la he visto Tengo que verme Tengo que ponerme al día Con Shingeki no Kyojin Que ahora salió La última temporada Y me han dicho Que es buenísima Destroyer 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 Todo Destroyer Pues me la tengo que ver Me quedé en la segunda Porque me pareció Súper aburrida La segunda temporada Y me tengo que volver A ver la segunda temporada Y luego tengo que verme Hostia ¿Qué me dijeron ayer? Ay no me acuerdo Esa que son Que son como ninjas No son ninjas Hostia La de la... No Coño Como que se llamaba tío Que es Popu también Que es My Hero Academia Y la otra Joder La alba siempre A por culo con eso También Una serie que encontré De anime Es que no quiero No quiero abrir el rol Espérate Voy a hacer Para que no se vea Voy a poner Just chatting Y puedo abrir el rol Bueno tío ¿Has abierto la de... ¿Has visto la de... La de Mediodas? La de... Los siete pecanos Esa sí Esa sí Estoy al día Esa O sea A ver Espérate Eh... Otra Que también está muy guapa ¿Irgear lo has visto? ¿Irgear? No Es muy buena serie de anime No, no la he visto Pues Te gustaría Para quien no la haya visto Eh... Muy buen anime Vale Un poco... Cortillo Entre comillas Pero... Muy guapo Muy guapo Coño ¿Cómo se llamaba la de tu anime, tío? Eh... ¿Qué más anime? Bueno Bobo También te puedes mirar Bobo Bueno Bobo La he visto entera Bobo La vi en el instituto Kimetsu no Yaiba Esa A ver ¿Cómo se llama esto? ¿Me lo pasas o qué? Kimetsu no Yaiba Lo tienes que poner Con K Sí, sí No Ya Subespañol Aquí Creo que era esa, ¿no? Pero esto que son Como unos ninjas Unos niños ninja O qué Es que no sé de qué va No tengo ni puta idea de qué va Pero todo el mundo me dice que es buenísima Y que es corta Info 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 Y después Supongo que será Ah, supongo que será un asesino de demonios Mira, aquí pone que ya es un asesino de demonios Y que va por la noche, ¿no? Supongo Sí, es algo así Y luego me dijeron The Promise to Neverland Que también es buena Que esa Yo sí que he escuchado hablar rollo del manga y tal Tiene una temporada y solo tiene 26 episodios Sí, por eso Qué rápida de ver No sé Tengo una semana de vacaciones ¿Por dónde miras? ¿Por dónde me miras tú el anime? Por ningún lado Si es que hace años que no miro anime Si es que Lo último que vi de anime fue One Piece Y se quedó estancado ahí, ¿sabes? Pues yo te recomiendo una página que se llama Super Goku ¿Super Goku? Sí, Super Goku Todos podemos confiar en Goku, ¿sabes? El cine no puede confiar en Goku ¿Y puedo ver? Ahí hay los animes Luego tienes un mostrador arriba El abasto antivirus me bloquea la página Dile que sí, que sí ¿Cómo hago esto? No me deja No me deja verlo No me deja Anime FLV A ver Pues si no Anime ID.tv One Piece tiene 953 episodios ¿Por qué puto episodio me quedé yo? Pues a volver a empezar desde el principio Sí, los cojones No, estaba por de Rosa Estaba por la pelea de Don Flamingo Lo tengo por aquí guardado En algún sitio Tengo que tener un capítulo de One Piece guardado Ah, pero que te los descargas No, en plan Que tengo guardado una página Mira, voy por el 665 665 Eh, sí, sí Pero guapísimos, eh De Rosa para adelante Es un capítulo muy bueno 665 Y cómo Espérate A ver One Piece Yo voy súper actualizado Pero es que yo también sigo el manga, ¿sabes? Ya, es que yo quiero verme One Piece O sea, te digo yo Hoy me pongo a ver One Piece Lo tengo clarísimo O sea, hasta me veo algún capitulillo En plan cenando Me miro, ¿sabes? Porque no puede ser Que esté pasando aquí Huevo en medio de cosas Y que yo no esté puto enterada O sea, es mi anime favorito Y yo no estoy al día Y depende de cómo Pues me saltaré de Rosa Si me rayo mucho A tomar por culo de Rosa No, 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 no De Rosa no te lo puedes saltar Porque de Rosa Me dicen que la pelea La pelea más épica Es la de Don Flamingo Sí, es la de Don Flamingo Vale Pero Y En De Rosa Pasan muchas cosas Y Ahí hay muchos Muchos frentes abiertos Y descubres muchas cosas Que luego en el futuro Tú te vas enterando Es igual que Si tú te fijas Cuando Cuando Luffy llega Hay la isla Donde Luego se van a la isla del cielo Sí Bellamy O sea Si tú te fijas Bellamy Llevaba El símbolo En el pecho De Don Flamingo Pero nosotros aún no sabíamos Ya Que era de Don Flamingo Quién era de Don Flamingo ¿Sabes? Vale Voy a verme desde el 660 Para ver si me acuerdo Y Hay muchas otras cosas Luego está el tema De los revolucionarios Ahí también están Y también descubres Amo Monosuke Y Y ahora te vas Para la isla de Sou Y ya sabes más Sobre las frutas Y de lo que De cómo funciona El mercado negro En 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 lo que vendría a ser El mundo de One Piece Porque lo lleva Lo lleva Do Flamingo El mercado negro De One Piece Este creo que lo vi Y Y luego ya al final Ya Y en la isla de Sou Ya Ya es que Sé que vienen cosas Súper épicas Tío El puto Momonosuke Tío ¿Quién lo diría? ¿Sabes qué me rayaba De One Piece? Las putas introducciones Que era El opening La introducción Luego la introducción De donde se habían quedado Y en el plan De madre mía tío Pero por favor Son cinco minutos De introducción El capítulo que dura ¿Diez minutos? No El capítulo dura En realidad Te ponen que duran Veinte Pero en realidad Duran quince Es que son súper cortos ¿Qué? Ah ya está ¿Ya lo tienen? Sí Pues nada Pues tengo que cerrar el directo Ah pues nada Pues venga Pues nada Pues me voy Y vuelvo a un rato Voy a por mi coche Que ya está arreglado Yo voy a llamar A este señor de Ibuki A ver si quiere hablar conmigo Y charlar un poco A ver Pues Vuelvo en un rato Es que Tenía el coche En el mecánico Y ya me lo han arreglado Mi puto coche